¿Listo o no? Listo. Sí, listo. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lili y eres mi esposo, Srina. Hola. Y en esta ocasión queríamos hacer un video diferente y, bueno, básicamente va a ser sobre las cosas que hemos aprendido o el aprendido en el transcurso de aprender español. Uy. Bueno, generalmente saben que cuando uno empieza a aprender un idioma, pues se empiezan a cometer errores. Y hay unos errores que, pues, por más que tú quieras, te caen en la comisita. Y de eso vamos a hablar hoy. Espero que les guste. Para comenzar, vamos a ver algunas preguntas que son como súper básicas y que a estas alturas, ya después de tres años y cacho juntos, debería de saber. La primera pregunta es, ¿cómo te llamas? Me llamo Srinath. Muy bien, bien, perfecto. O Pablo Chacón. Cuando va a México, por lo general, lo llego a presentar con mi familia o con amigos y no pueden pronunciar su nombre, Srinath. Entonces, para evitarnos el que estén, mejor nada más le decimos, se llama Pablo, Pablo Chacón. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Ah, embarazada, pero bien. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Ah, ¿y palabras favoritas actualmente es groserías? Sí, le encantan las groserías. Es clave mencionar que yo no digo groserías, porque, no sé, no me salen, las tengo que apreciar mucho. Y las que he aprendido es porque las ve en películas o porque se les enseña a mi mamá. Sí. Mi favorito grosería es... ¿Cuál es tu palabra más difícil hasta el momento? Refligida... Seleccione algunas palabras que supuestamente son difíciles para los extranjeros y vamos a ver si funcionan con... Sí. ¿Listo? Ok. Chambitas. Primera palabra. Primera palabra. Primera palabra. Sonrojado Sonrojado Rito Coscorrón Ejercer Jarrón Humo Serrilla Vanera Perrito Más fácil Encoger Nada más esto Gracias No te fue tan mal Ustedes tienen que decir abajo cuál es la que si le pasamos y cuál es no le pasamos ¿Vale? Ahora, para la siguiente parte Voy a decirles algunas frases que son como muy comunes en México Para ver si les encuentra sentido Vamos La primera es ¿Qué onda? Muy bien ¿Cómo lo podrías traducir en inglés? Para ver si es que entiendas Ah, muy bien Te digo Aguas Como ¿Qué pasó? Sorpresa Aguas ¿No? ¿Vale a explicar? No Aguas No sé cómo lo explico Como Como cuando vi la primera vez la Torre Eiffel Ah, sí Tú Oh, así Y tú No manches, por Dios So, what is the meaning of no manches? Oh my God Ah, sí Sí, muy bien Sí, muy bien Como increíble No Ahora, esta nunca la he escuchado, así que espero que la entiendas Esto es grifo Grifo? Ah, sí Un poco triste Un poco enojada No Un poco algo Pero ¿por qué un poco? No sé Un poco enojada Un poco enojada Grifo No, no, no sé Grifo Grifo No, no sé Ok, grifo significa que estoy alto Ah, como borracha Puede ser Ok Pero es más como cuando estás en drogas Uy, muy bien Me gusta la palabra Le te hecha el can Te hecha el can es un lugar, ¿no? No, te he dicho Te he dicho Te he dicho No te hecha el can, así No sé Paz No? No sé Como si alguien está frirando con ti Explica Es que alguien coquetea contigo O sea, te están echando el perro Te están echando el can No sé ¿No? Es muy difícil No, no, no Es como tramposa ¿Por qué? Porque no sé Pues por eso te dije Tienes que imaginar O cómo te suena Ok, ok Vamos Y ya saben que cuando uno empieza a aprender algún idioma Siempre hay algunos errores Que esos errores se convierten en experiencias Y bueno, obviamente Chuna no fue la excepción Ah, la primera palabra Es zanahoria Cuando me aprendió español La primera vez No puedo Dice zanahoria Entonces yo Dije Yo dije Yo dije Sala, jha, 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 jha... como habilit... Decía que sonaba como árabe, entonces... izaré, estabais unas cosas medio extrañas. Después? Después... es muy bueno. Supongo que Liz voy a enojar, conmigo. En lugar de ojos... yo dije... ojetes. Ojitos... En lugar de ojitos yo dije... ojetes. Sí, sí, perdón. Después, Lili me aprende. Sonny. Ah, le enseñé, yo le enseñé a decir, no sé, acompañado con el movimiento de los no sé. Sí, entonces yo dije, sonny, sonny, sonny. Y cuando me decía sonny, yo así yo, ¿cómo? Sonny, ya pues capte que era no sé. ¿Ya? ¿Ya? Ah, también en lugar de buenas noches, yo dije, buenas nachos. Yum, yummy. Una vez, Lili me dijo, oh, ¿ya me voy a cocinar tinga de pollo? Yo dije, ¿chinga de qué? Sí, sí, no. Cuando comencé a aprender español, Lili me enseña muchas palabras como perrito, chiquito, como ito, ita, como bonito. Los diminutivos. Sí. Ajá, los diminutivos. Entonces, yo no sé, yo no, yo no sé la palabra actual como chico, perro, nada. Solamente y diminutivos. Diminutivos, sí. Y yo inventé nuevas palabras en español, se llama español de hindús, como lambito. Lambito es borraguito porque lamb es borrego en inglés, entonces lambito y también locos, no como loca, pero locos como... De candado. Sí, candado. Sí, candado. En la... una canción, ¿no? Tres locos y tres candados y algo. La verdad es que se me llama con las canciones, nunca va a ser de otras canciones, pero creo que es la puerta negra y está cerrada con tres candados, entonces creo que de ahí salió, ¿sí? Ajá, y la última palabra es este, ok. No sé cómo dije camarones, entonces yo me... yo dije, Lili, yo quiero este, yo quiero... Camarones, quería camarones. Y bueno, y ya por último tenemos como... hay cosas que me salen contraproducentes enseñarle porque las... obviamente las utiliza en mi contra, entonces... Digo, no soy como grosera, pero luego me desespero así, entonces decía, jugando, como cállate. Y pues me la aplico la de cállate. Un día estábamos viviendo todavía en París y un día... ese día estaba yo cocinando y entonces mi cocina quedaba lejos del comedor y me dijeron, Lili, y yo todavía así como... ¿Qué onda? No me asumé. ¿Y qué me dijiste? Te caes. Yo sí se levantó, te cayéndome como cinco minutos, como... Te caes, te caes, te caes, te caes, te caes... Ah, sí, se levantó. Me gusta. Ajá, es como chistoso. Sí. Oye, que te calles. Tú cállate. Tú cállate más. Luego, no sé, este abrazo como que no tiene sentido, pero también le digo, cállate a los ojos. Sí. Cállate a tu boca. Cállate a tu boca. Pero son como quejas de cállate, pero no es como mar plan. No. Cállate a tu mar plan. ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres un tal güey? Nada. Romántico. Es romántico. Ajá, es como digo, a nadie me gusta que nos callen y a veces que estoy como muy entrada así echando chorro mareador y de repente me hace, me shushé. Shush. Me hace shush. Y yo, oye, pero ahí dice shush. Y yo, aah. No me shushé. Sí, es que no me shushé. Por lo que digo, eso no está padre porque se lo enseño y después de, oye, lo utiliza en mi contra. Otra es que, no sé, en algún momento yo creo que le dije que estaba loquito y él empezó a inventar palabras también con la terminación ini, entonces me dice Loquini, Hermosini, Preciosini, Agos. Apestosini, también se lo avienta. Y esta sí es como de las que menos ganas menos me gustan que sí no la utilizo, pero en algún momento dice él que se me salió de decirle baboso. Y entonces me pregunto que qué era baboso. Ah, yo pensé que es muy tierno, una palabra muy tierna. Y me dije, baboso, oh, qué bonito. Tú. Entonces. ¿He explicado a ti lo que es? Sí. Entonces, una vez, yo me dije, babosa. Y me dijo, y yo era una babosa, entonces yo como que, oh. Son de las palabras que, no, no está padre que haya aprendido. ¿Sí? Y más o menos así va él con su español. Yo con mi inglés, me decía, voy mejorando, creo que sí mejoraron. Muy bien, muy bien. ¿Qué puede decir mi esposo? A final de cuentas, pues, te digo, ya llevamos mucho tiempo juntos, pero no hemos podido realmente practicar totalmente el español, aunque yo lo estoy como presionando porque mi familia no habla inglés. En cambio, yo siempre puedo medio comunicar a la familia porque no hablan. Pronto. Sí, me sonó como raro y me toman como retombando aquí las ideas. ¿Te gustan? ¿Cómo les? Sí. Y espero que les haya gustado este video, que se les haya hecho entretenido. Y califiquenme, ¿qué tal les fue con las palabras? Les espero en sus comentarios. Si les gusta este video o esta clase de videos, denle manita arriba. Si no se han suscrito, suscríbanse, por favor. El botón está por algún lugar. ¿Aquí abajo? ¿Aquí? En algún lugar, yo digo que estaba abajo, y estaba en tu contreras, en tu contreras. Y ya, eso ya te lo dijiste muy bien, gracias por estar conmigo. Muchas, muchas gracias. ¿Y nosotros gustaron este video? ¿Es el trato? No, estoy en inglés. Espero que te guste este video. Si te gustan este tipo de videos, por favor, comenten abajo. And we will try to have a series of videos like this. Maybe improving my Spanish. You can see my graph like... But I'll get there. Pronto. Muy pronto. Adiós. 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 Adiós.